Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de Yo soy Angelo y el día de hoy pues quiero hablar acerca de un tema que se ha venido tocando mucho, muchos para criticar, otros para atacar, otros lo usan fuera de contexto, etcétera, etcétera, acerca de algo que dijo Digital Foundry recientemente y es que la mayoría de juegos, digamos, van mejor en PlayStation 5 que en Xbox y mucha gente se pregunta cómo es posible que esto sea si se supone que Xbox es el sistema más potente, o sea, entonces muchos hablan de que es que PlayStation 5 es más equilibrada, es que PlayStation 5, pues esos Teraflop que tienen no se pueden medir únicamente en puntos de Teraflop, etcétera, y bueno, el día de hoy vengo a aclarar un poco este punto para aquellos que no lo hayan entendido, para aquellos que quieran informarse o para aquellos que quieran conocer un poco más de por qué esta situación se está dando, cuál es la verdad detrás de todo esto y cuál es la realidad del asunto, ok, así que el día de hoy vamos a estar hablando de por qué en PlayStation 5 los juegos van mejor que en Xbox Series X. Pero antes de iniciar con el video, quiero recordarte que el 80%, sí, así como lo está escuchando, el 80% de los que ven este canal no están suscritos al canal y no estoy muy seguro de por qué, porque si estás aquí seguramente te gusta mi contenido, te gusta lo que hago y si quieres que continúe con este tipo de contenido, pues lo mejor que puedes hacer es darle like y suscribir o me gusta y suscribirte a este canal que es completamente gratuito, hazlo ahora porque se te va a olvidar, vas a decir después lo hago y se te olvida, yo sé que se te olvida, así que por favor no dejes que se te pase, que se te olvide, hazlo ahora mismo y me estarás ayudando muchísimo. Ahora sí, vamos a explicar un poco la situación. Más allá del tema de guerra de consolas y todas estas tonterías que en este canal no quiero entrar en eso y de muchos canales pues que han usado esto, algunos para atacar a Xbox y otros como para atacar a los medios que han hecho, digamos, se han hecho eco de esto y han querido explicarlo simplemente como un trabajo de defensa de una marca, yo no vengo a defender a ninguna marca, a una sobre otra, sino a explicar las razones de por qué esto sucede, ok, y dónde están las ventajas y desventajas que cada una de estas máquinas propone. Lo primero que hay que decir es que lo de los 12 Teraflops de Xbox Series X contra los 10 Teraflops de PlayStation 5 que mucha gente dice, no, es que una está más equilibrada que otra, no tiene absolutamente nada que ver, no hay un equilibrio, eso del equilibrio en este caso no funciona porque las dos son máquinas esencialmente idénticas en cuanto a arquitectura, ok, excepto que a PlayStation 5 pues digamos le faltan algunas instrucciones, ok, algún par de instrucciones que Xbox Series si tiene, ok, eso es la mayor diferencia y bueno, al tener una mayor cantidad de unidades de cómputo en la GPU de Xbox Series X, pues esta es más potente, ok, y esto no hay, esto es así, ok, la Xbox Series X es más potente que PlayStation 5, no tiene nada que ver con equilibrio, no tiene que ver nada, la CPU de la Xbox Series X es más potente, aunque en cuanto a ancho de banda de memoria sí es cierto que hay una diferencia allí, pero esto no es lo que realmente está marcando la mayor diferencia en cuanto a por qué entonces los juegos están funcionando mejor en PlayStation 5 y la razón principal de esta situación se debe a la API, a la API, ok, y vamos a comenzar explicando qué es una API, una API es una Application Programming Interface o una interfaz de programación de aplicaciones, ok, básicamente es un traductor, podríamos llamarlo de la manera más simple, lo voy a hacer muy simplista aquí porque tampoco quiero entrar en tecnicismo y explicar exactamente qué funciona, pero una API podríamos llamarlo como una interfaz de traducción entre dos diferentes medios, ok, cuando usted va a una página web, ok, por ejemplo, y llena un formulario o el formulario va a alguna parte o se conecta con su banco, pues todo esto se hace a través de API, ok, ¿qué son las API? Pues una forma en que en este caso de la página web se comunica con el banco, el banco puede determinar si efectivamente tú eres la persona, etcétera, y devolver una información y esto se hace justamente para simplificar las comunicaciones por así decirlo, entre las páginas web y los bancos, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de condiciones, una serie de formas en las que tú me tienes que hablar y estas son, digamos, los requisitos que yo tengo, por ejemplo, al comunicarte conmigo tienes que enviarme de manera segura un XML y este es el formato del XML, tienes que estar lleno el nombre del usuario aquí, aquí quiero el código postal, aquí quiero esto, aquí quiero que elimines esta cosa, entonces el banco al recibir el archivo entiende, ok, en base al formato que tiene ese archivo XML, por ejemplo, cuál es el nombre del usuario, cuál es el otro. Si tú cambiaras de posición o llamaras, por ejemplo, campos de manera distinta, ok, no importa cómo lo llame la página web, ok, porque esa es justamente la función de la API, en la página web lo pueden llamar cliente, por ejemplo, y usted escribe su nombre, pero cuando ese nombre se guarda en el archivo XML, lo va a guardar como, por ejemplo, código de cliente, ok, porque a lo mejor esa es la forma en que el banco le gusta que llames a la persona, entonces hace esta transformación dejando eso en el XML, luego número de cuenta, a lo mejor allí te ponen tarjeta de crédito, pero el banco lo quiere como número de cuenta, ok, entonces la interfaz es una cosa, lo que se guarda en ese XML, que tiene que seguir un orden específico y estricto, es otra cosa, lo que hace esto es simplificar las comunicaciones, porque al final del día, si cada uno y cada persona tuviera que comunicarse con el banco de una manera completamente distinta, mandándole las formas como le diera la gana, se crearía un caos, entonces la API es un punto intermedio donde yo, como persona que tiene un website, por ejemplo, puede crear un formulario que no importa cómo se llame, con los datos que a mí me dé la gana, pero de luego cuando me comunico con el banco, utilizo su formato, habiendo transformado previamente, esto todo automático, obviamente, los datos que me pide el banco respecto de cómo los almaceno o los pido yo en mi página web, eso es un ejemplo muy básico de lo que es una interfaz, o una API en este caso, que como les dije, es una aplicación de programación, de interfaz de programación, API, Application Programming Interface, entonces, esto es muy sencillo, ok, pero esto puede ir a mucho, mucho más allá, ok, y en este caso estaríamos hablando de lo que son las API que utilizan PlayStation 5 y Xbox Series X en lo que es el apartado, digamos, técnico, gráfico para comunicarse, entonces, qué es lo que se diferencia aquí y por qué es lo que está pasando, y antes de pasar allí, tenemos que entender la diferencia entre una API y el driver, ok, el driver es para que tú, digamos, el hardware pueda comunicarse con el sistema operativo, ok, eso es lo importante, el sistema operativo entienda qué es eso y cómo se comunica con él, entonces, pero luego el sistema operativo se comunica con la API y entonces pasamos de una API que le dice al sistema operativo qué hacer y el sistema operativo pues sabe cómo tiene que acceder, cuáles son las funcionalidades, etcétera, que tiene el hardware, pero no es que digamos el driver le permite al juego correr el hardware directamente en el sentido de correr los juegos, porque los juegos no pueden comunicarse necesariamente directamente con el hardware, ok, digo necesariamente porque efectivamente tú podrías escribir un juego completamente hecho para que se comunique directamente con el hardware, ok, usando ensamblador que es algo extremadamente complejo para juegos de lo que estamos hablando hoy en día, eso sería casi imposible, pero se puede comunicar directamente con hardware, cuál es el problema, que evidentemente si tú haces un juego escrito directamente para tu hardware sin pasar por una API intermedia, etcétera, pues ese juego probablemente va a funcionar en tú y únicamente en ese hardware para el que fue escrito, porque las llamadas de memoria, los IRQ, o sea, los interruptores de memoria, los accesos directos de memoria, etcétera, etcétera, están hechos y configurados para ir a una dirección, direcciones específicas, comunicarse de manera específica, etcétera, etcétera, entonces esto es muy óptimo, muy rápido, muy eficiente, muy difícil de hacer, pero el problema está en que es muy limitado, porque en el momento en que tú, por ejemplo, hayas hecho, que si tú lo escribiste pensando en una GPU de 8 GB, ok, donde escribes direcciones que, por ejemplo, están en el rango de 6 a 7 GB de memoria, directamente, que va a pasar en el momento que tú metas una GPU de 4 GB, pues que cuando busque una dirección de memoria por encima de los 4 GB y no encuentre ninguna, el programa va a crashar directamente, ok, a menos que hayas hecho todo, bueno, una lumbrera que se haya puesto realmente a configurar todas las posibilidades, pero esto, como ven, es muy difícil, sobre todo en el mundo del PC, donde las configuraciones de hardware son extremas, puedes tener una máquina con 4 núcleos y 4 core, otra puedes tener con 4 núcleos y 8 hilos, pero entonces luego tienes una de 6 núcleos y 12 hilos o 6 núcleos nada más, entonces las configuraciones son una 1050 TI contra una RTX 4090, es decir, hay demasiadas combinaciones, entonces en este caso, pues Microsoft desarrolló en su momento lo que conocemos hoy en día como DirectX, que considera una API, aunque hay que hacer una, digamos, un matiz aquí, DirectX en sí mismo no es una API, ok, DirectX es un conjunto de API, ¿por qué es un conjunto? porque tiene diferentes formas y diferentes programas que hacen diferentes cosas, por ejemplo, tenemos el X Input, que es la manera en que nuestros Gamepad Joystick Controladores se comunican con los juegos, entonces normalmente, por eso cuando usted compra un Gamepad genérico, ok, entonces X, normalmente cuando ellos escriben el código interno del software para que se comunique con el PC a través de X Input, este viene detectado como el de un Xbox One, Xbox 360, presenta algo porque es la manera más fácil, más estable, más estándar y pues para no complicarse la vida, simplemente utilizan X Input, hacen ver al programa como al control, como un control de Xbox y aquí no ha pasado nada, ok, muy fácil, rápido y esto es lo más sencillo para las personas porque es algo muy estándar, si quisieras agregar una toda una serie de funcionalidades adicionales, esto requeriría más empeño, más trabajo, porque tienes que escribir funcionalidades, pero siempre a través del controlador X Input, que es el que le permite al juego entender los comandos que le estás enviando, porque los juegos lo utilizan, de este modo se estandariza todo lo que es los controles de otro modo, tendrías que escribir un código específico para cada uno, de hecho en Steam, ok, tiene su propia API, básicamente que hace una interfaz con el control y por eso muchos juegos los puedes manejar directamente vía Steam, porque Steam tiene también una API que le permite controlar lo que son todos los controles y mandos y detectarlos, y tan específicamente porque Steam le interesa, pues escribir código específico para ciertos controles, en el momento que detecta que tu mando es de PlayStation 5, te puede configurar exactamente para PlayStation 5, cosa que X Input normalmente el mando de PlayStation 5 te lo vería también como un mando genérico de Xbox 360, simplemente porque es la manera más fácil y porque bueno, nadie ha configurado exactamente, mientras que Steam pues sabe reconocer la diferencia y puede conectarse y hacer diferentes conexiones, ok, entonces, yendo más allá en este caso, pues tenemos que la API de la API de DirectX o las diferentes API, una de ellas se refiere a la parte audio y otra de ellas se refiere, por ejemplo, a la parte de datos, ok, lecturas de disco, etcétera, como sabemos, Direct Storage es parte de DirectX, pero también tenemos toda la parte que maneja lo que son los gráficos, en este caso, pues tenemos DirectX, la parte gráfica, donde hay otros componentes como DXR, que es la parte que maneja todo lo que es el Ray Tracing de DirectX, ok, cuando un juego usa DirectX, se va por esa, digamos, por ese camino y otros juegos utilizan Vulkan en vez de DirectX, sin embargo, muchos juegos utilizan Vulkan, pero al mismo tiempo están utilizando otras librerías de DirectX, donde puede ser el X Input, aunque la parte gráfica esté siendo manejada completamente por Vulkan, pero aún así hay una interfaz que le permite entender al juego cómo traducir o al sistema operativo, porque es lo que hace Vulkan traducir eso y por eso es que la GPU en el driver de la GPU vienen preparadas para ciertos, digamos, tipos de gráficos como OpenGL, Vulkan, etcétera, porque cuando Vulkan se comunique con el driver y le diga, haz esto, entonces lo que es la GPU va a saber qué es lo que tiene que hacer con las instrucciones que le está enviando el juego. Entonces, en el caso de DirectX es importante porque esto permite, de una manera genérica, ok, manejar una gran cantidad de configuraciones diferentes. Entonces, independientemente de que tu GPU sea de 4, 8, 12, 24 GB, entonces diré, X va a saber manejar esa memoria de modo de decirle al juego, mira, solo puedo tener tantos datos, el resto tenemos que meterlo en memoria RAM, vamos a hacer intercambio aquí, cuando llames acá, este, aquí, pues ahora vamos a activar frame generation. Entonces, esto, todo esto lo maneja lo que es la interfaz de DirectX y evidentemente cuando tenemos una capa, en este caso nuestra API intermedia entre lo que es el juego y lo que es nuestro hardware, pues hay una pérdida de rendimiento porque hay un programa que está teniendo que intervenir, ok, para poder cambiar o decirle al hardware cómo tiene que comportarse. Aunque con DirectX 12 esto ha mejorado mucho en términos de rendimiento porque se supone que DirectX 12 va un poco más a metal, que era lo que se conoce como cuando hablas directamente con el hardware, el problema sigue estando en que hay una capa de traducción, que en este caso es DirectX. Ahora, lo que ha ocurrido es que cuando Microsoft desarrolla Xbox, lo hace utilizando justamente DirectX y de hecho de ahí viene el nombre de la Xbox desde los inicios. Tiene que ver con DirectX porque era una DirectX, ok, era una caja de DirectX a donde al final han dejado el nombre de Xbox. Entonces, esto ha hecho que evidentemente, pues, no sea tan eficiente como es lo que ocurre en PlayStation 5. ¿Por qué? Porque PlayStation 5 tiene una API que básicamente está construida para hablar específicamente con el hardware de PlayStation 5 y no de manera genérica. Entonces, las instrucciones de PlayStation 5 son mucho más eficientes, ok, entonces, al menos de entrada. Esto no quiere decir que en Xbox no se puedan aprovechar y sacar más rendimiento de PlayStation porque tú también como programador puedes efectivamente programar directamente y optimizar ciertas cosas para que aproveche específicamente las capacidades de Xbox. Pero el problema que tiene Xbox es que teniendo una Xbox Series S, muchos programadores simplemente pues optan por el camino de utilizar lo que es DirectX en general. Es como si estuvieras programando un juego que te va a funcionar en una 20-60 pero al mismo tiempo te va a funcionar en una 40-90. Es decir, básicamente el mismo código no has escrito nada específico para que vaya mejor en la 20-60 respecto de la 40-90. Simplemente que tú vas a tener que adaptar el juego en tu gráfico, mientras que en el caso de las consolas, esto lo suelen hacer los programadores antes de llevarlo al juego. Es decir, te bajan los gráficos a los niveles que sean necesarios para mantener una cierta optimización. Y juegos como Baldur's Gate 3 en su momento que tuvieron que salir más tarde por falta de optimización, probablemente cuando Microsoft interviene, viene justamente a determinar dónde están los cuellos de botella generados por lo que es DirectX o la API que utilizan. Y a lo mejor no solo optimizar el código para DirectX pero quizás saltándose DirectX y llegando a escribir directamente a la máquina para que esto fuera más eficiente. Como digo, no todos los desarrolladores tienen conocimiento suficiente o capacidades suficientes y pues mucho utilizan la generalización, sobre todo cuando son juegos que además van a salir en Windows. Porque justamente esta es una de las ventajas que le da lo que es la API a Microsoft, ¿ok? Que es que estos son juegos fáciles de portear para Xbox Series S, en algunos casos para Xbox pero también para PC. Básicamente no hay una estructura muy, digamos, muy enorme que cambiar. Y entonces aquí viene una de las primeras desventajas, además del hecho que hemos perdido rendimiento en muchos juegos con DirectX, resulta que la API de DirectX para Windows no es de las mejores. Esto lo sabemos todos los que tenemos Nvidia porque cuando el juego viene utilizando librerías directas de Nvidia como los juegos de Cyberpunk, el juego va mucho mejor que en juegos con similares características, ¿ok? Pero que utiliza, por ejemplo, directamente lo que son las herramientas de Microsoft de DXR para hacer Ray Tracing porque aquí este pues es un código que todavía no está muy optimizado y que tiene muchos problemas. Y esto ocurre también con juegos Unreal donde toda la parte de Ray Tracing es mucho más pesada que en juegos como Cyberpunk, a pesar de que Cyberpunk tiene características mucho mejores en cuanto a gráficos, ¿no? Y lo comprobamos cuando comparamos el rendimiento de una tarjeta AMD con una Nvidia en ese juego en específico. Es porque está utilizando muchas librerías y hay muchas maneras más óptimas de hacer estos efectos que en DirectX. Y esto lo vemos también cuando PlayStation 5, muchos juegos que utilizan Ray Tracing va mejor porque el rendimiento de Ray Tracing de PlayStation 5 es mejor, pero no porque la GPU sea mejor o esté mejor preparada, sino porque lo que es el software, la API de PlayStation está mucho mejor y más optimizada para funcionar de manera correcta con esto, ya sea porque sabe calcular mejor la estructura BBH, porque el Denoise es más rápido, o sea, lo que sea. Lo cierto es que en ese caso está mejor, pero repito, no es un tema de que sea mejor porque la PlayStation es más balanceada ni nada, es porque la API de Microsoft está muy atrás y nadie se va a poner a escribir código específico. Bueno, nadie, esto lo debería hacer Microsoft con sus juegos principales y quizás seguramente lo hace y por eso veremos que la mayoría de juegos de propios estudios como Microsoft donde realmente vamos a ver la diferencia, pero esto no se queda aquí, porque podría decir que es que todo es malo en Xbox. No, hemos visto muchos juegos que efectivamente van mejor en Xbox y uno de ellos, por ejemplo, es el Alan Wake 2. Y la razón de ello es justamente porque en el caso de Alan Wake 2 sí se utiliza una característica particular que tiene Xbox y PlayStation 5, no tiene, que es el Mesh Shader, mientras que lo más cercano que tiene PlayStation 5 es el Geometry Engine, sin embargo, a este al faltarle ciertas instrucciones, pues tiene que hacer el resto de los cálculos, pues vía normal, digamos, software. También hemos visto algunos juegos que en PlayStation 5 se ven peor que en Xbox debido a que al utilizar Variable Rate Shade, en la versión de PlayStation 5 tienen que hacerlo vía software porque no tiene soporte por hardware, mientras que en Xbox sí hay Variable Rate Shade por hardware, haciendo que se vea mejor, pero también que rinda mejor. Esto se veía mucho más efectivo en juegos como Dead Space que utilizan Variable Rate Shade y en la versión de PlayStation 5, pues el caso era que se veía un poco peor. No recuerdo si el rendimiento era peor o no, pero estas son cosas que, por ejemplo, tienen el hardware de Xbox que hacen que pueda ir mejor en algunas situaciones que en el de PlayStation 5. Entonces, como ven, el hardware de Xbox es efectivamente mejor. El problema está en la utilización de la API, pero cuando un juego se escribe y se sobrepasan esas instrucciones, pues evidentemente va a ir mucho mejor. Y para finalizar, también decir que hay una ventaja que tiene esta máquina de Microsoft cuando utiliza su API, que es el tema de la retrocompatibilidad y es justamente al tener una API que básicamente se ha mantenido estándar desde la Xbox 1, la primera Xbox OG, hasta nuestros días. Entonces, esto es lo que hace que la retrocompatibilidad de Xbox Series X sea mucho mejor y más eficiente que la retrocompatibilidad de PlayStation 5 con PlayStation 4. Pero no solo eso, sino que Microsoft cuando saque la próxima consola y la pueda sacar dentro de mil años, incluso lo podría haber hecho con PC, pero por razones que me imagino que tienen que ver con licencias, no lo ha hecho, es que también sería muy fácil de portear eso a PC para que pudiéramos correr los juegos de la Xbox original, de la Xbox 360, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al tener instrucciones iguales y Microsoft crear una especie de máquina virtual, esta máquina virtual encasilla las instrucciones, encasilla el sistema y esto es mucho más fácil de portearlo a máquina siguiente. Pero lo mejor de todo es que al hacer, al funcionar de esta manera, incluso los juegos retrocompatibles pueden acceder a todas las capacidades que tiene el nuevo hardware, porque al final del día quien está haciendo la traducción es esta capa de traducción llamada API, que en este caso es DirectX o Direct3D, ¿ok? Que es la que le permite entonces, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si hay un juego, ¿ok? Que fue programado para una Xbox 360 que solo tenía 512 megas de memoria y entonces usted está programando tranquilamente allí tiene el juego, cuando haces la traducción tú podrías dejarla que acceda a los dos 16 GB de memoria, porque quien va a hacer el manejo, quien va a entender eso, no tiene que ser la consola, no tiene que ser el juego, lo va a hacer la API, en este caso DirectX. Por eso ustedes ven que aunque PlayStation 5 tiene una SSD que es el doble de rápido que el de Xbox Series X, en muchos juegos retrocompatibles, por no decir todos, la carga la hace mucho más rápido Xbox que PlayStation 5, ¿por qué? Porque PlayStation 5 al no tener una API generalista, lo que ocurre es que la consola tiene que básicamente bajar las frecuencias y convertirse esencialmente en una PlayStation 4 Pro. No es exactamente así, pero más o menos lo que ocurre, entonces el juego realmente no tiene acceso a funcionalidades extras, ni a funcionamiento extra, ni nada, y simplemente hace los llamados de PlayStation. Entonces hay algunas cosas adicionales que sí puede acceder, como puede ser un poco más de memoria, etc. Pero ustedes han visto que no hay un aumento de resolución automático, a menos que el juego tenga resolución dinámica, pero no es como estos remaster que se hicieron de los juegos emulados de Xbox. ¿Esto por qué? Porque como digo, al ser una llamada de la API, Microsoft puede intervenir la llamada sin problema y ver, ok, el juego le está pidiendo esto, está configurado de esta manera, pero nosotros podemos intervenir esta llamada y hacer que ahora funcione a más resolución o quitarle el V-Sync para que funcione a 60 FPS, etc. Porque no estamos tocando ni la máquina virtual ni el juego, estamos haciendo la llamada en la API, que es el punto intermedio. PlayStation no tiene esto, ¿ok? Porque PlayStation básicamente se convierte internamente en una PlayStation 4 desde el punto de vista de software, API y hardware, bajando las frecuencias, etc. Aunque obviamente no las baja al 100%, entonces pues le permite justamente hacer esto, que era lo que comentaba antes acerca de la lectura. A pesar de que PlayStation 5 tiene un SSD el doble de rápido, la mayoría de juegos cargan más rápido los retrocompatibles en Xbox Series X. Y esto es porque justamente Xbox Series X y los juegos de allí pueden hacer acceso completo toda la velocidad del disco que tenga en ese momento, porque simplemente pues el juego se va a comunicar y si esa velocidad de disco fuera demasiado alto o tuviera un problema, es la API la que interviene para entender dónde está el problema. Mientras que en PlayStation 4, PlayStation limita la velocidad de lectura al disco, ¿ok? Para tratar justamente de imitar el comportamiento de una PlayStation 4 para evitar que puedan haber problemas, ya que a lo mejor la API pues hace funciones muy específicas donde está esperando que la data le venga a 10 megas por segundo y cuando recibe 50 o 500 megas por segundo puede generar problemas de comportamiento. Así que esto es esencialmente el motivo porque hasta ahora la mayoría de triparty funciona mucho mejor en PlayStation 5 que en Xbox, ¿ok? Pero es debido justamente al hecho de que a la hora de portear a Xbox, no siendo la máquina que más vende, pues les es mucho más fácil simplemente utilizar la API generalista que es DirectX sin tener que optimizar específicamente para varios componentes, mientras que seguramente Xbox va a funcionar de manera distinta, sobre todo porque las Tier Party teniendo que programar para una Xbox Series S y una Series X, la verdad es que tener que optimizar para dos sistemas completamente distintos es un trabajo. ¿Por qué? Porque tú cuando optimizas, por ejemplo, para Xbox Series S, ¿ok? Tienes que pensar en que el ancho de banda de la memoria es mucho más lento, entonces tienes que optimizar para ello. Y esa optimización no te va a dar los mismos resultados porque realmente estarías recortando y desaprovechando las funcionalidades de Xbox Series X, si utilizaras esa optimización a la que has escrito específicamente para que una cantidad de datos X que van a funcionar allí, trabajen a 10 gigas y entonces luego te encuentras poniendo una velocidad cualquiera que en Xbox Series X funciona 20 gigas y entonces ahora puedes utilizar más ancho de banda para meter más datos, etcétera, etcétera y escribir un software distinto. Todo esto son demasiados inconvenientes para la máquina que realmente vende menos, entonces al final del día es mucho más sencillo simplemente programar un juego que te va a funcionar allí y te va a funcionar en PC con muy pocos cambios, ¿ok? Es al final del día lo que los programadores buscan para tratar de ahorrar costos. Mientras que en PlayStation 5, evidentemente, no es que porque sea la máquina ganadora, ¿ok? Que es parte en términos de venta, pero también es porque tienen que hacerlo. No les queda de otra porque no puedes utilizar ese código generalista y meterlo en PlayStation 5. Tienes que escribir específicamente código para PlayStation 5 para que puedas utilizar, digamos, el hardware de PlayStation 5 porque su API así te lo va a exigir. Esto lo hemos visto con varios juegos donde parece que el developer kit de un real engine en algunos casos funciona mejor en PlayStation 5 para determinadas funciones porque puede ser que de plano, pues, está configurado en PlayStation 5, en su developer, en su modo de manejar la sombra, en su modo de manejar algo de ese modo, ¿no? A menos que lo hagas lo que pasó con Coptif, etcétera, no es porque la PlayStation 5 tuviera más potencia, sino porque probablemente, digamos, el por defecto de cómo la API del DirectX maneja ciertos elementos está así, digamos, para que las sombras se vean de ese modo. Y tienes que intervenir manualmente para hacer el cambio a algo mejor. Mientras que en PlayStation 5, ¿ok? También puede ser que por defecto ese manejo de esas instrucciones de sombra estén más altas que en Xbox, ¿ok? Y al final del día, pues, como está escribiendo código específico para la PlayStation, esto automáticamente hace que se genere una situación donde las sombras ya se veían mejor. De por sí, no porque tenga más potencia, sino porque ese cambio se debió haber hecho manualmente y, pues, son muchas cosas a tener en cuenta y algún desarrollador simplemente olvidó ese detalle o se le pasó por alto, por dar ejemplo. Así que espero que esto más o menos es un video algo largo, pero creo que estuvo bastante interesante, creo que está bastante claro y que te va a poder permitir entender mejor el por qué estas diferencias, pero que al final del día, ¿ok? Hay que entender desde el punto de vista de hardware, Xbox Series X es mejor. No callas en eso de que PlayStation 5 está más balanceada, que PlayStation 5 esto, no. Hardware a hardware, Xbox Series X es mejor máquina. Pero a nivel de API y software, PlayStation está mucho más optimizado. Habiendo dicho esto, espero que te haya gustado este video y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy te hablo de. Hasta luego.